Hola, te habla la nieta de Alicia Taus. ¿Aún no te dijeron en la facultad que Alicia se murió? De un infarto. Durante las fiestas. Bueno, muchas gracias. Adiós. No, no, no. Si no, de algo están mal. ¿Qué hay, mi garaje? No sabe lo que pasa. Me está sacando los muebles a la calle. No entiendo qué haces acá. A usted falla la cabeza.